La mesa 3 está presentada por Elena. Elena, ¿estás por ahí? Bueno, creo que había levantado alguien la mano, pero bueno, mientras ya presento a Elena, que ya la conocéis, que es la directora general de vivienda y regeneración urbana y muy activa en este ámbito y además con muchísimas posibilidades nos ofrece, con las puertas abiertas para poder colaborar y para poder desarrollar nuestros proyectos. Entonces, dejo a Elena esta mesa en tus manos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, María José. Un abrazo. Y muchas gracias también. Aprovecho y enlazo con la mesa anterior, con todas las explicaciones, como nos habéis explicado vuestras experiencias. Creo que han sido súper interesantes. Y María José, FECOBI y Udescop saben que desde esta consellería estábamos insistiendo desde hace tiempo a ver si podíamos preparar unas jornadas sobre masovería. Creo que es un mecanismo, una fórmula muy interesante de acceso a la vivierna que todavía se conoce muy poquito. Veo que en Cataluña estáis muchísimo, muchísimo más avanzados en estos temas y en experiencias que en la comunidad valenciana, aunque también empieza a haber algunos pequeños proyectos que intentaremos apoyar desde la Generalitat. Y nada, empezamos ya con la mesa de tercera, que es la mesa dirigida a las políticas públicas, en la que hemos invitado a distintos representantes de administraciones, pues administración autonómica catalana y también entidades, una entidad local. Nos acompaña Jordi Vilalta. Estás por ahí Jordi, creo que te he visto antes. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Jordi es ingeniero técnico forestal y gerente del consorcio para el Desenvolucimiento de la Cataluña Central. Es un ente público constituido como grupo de acción local que está formado, corréjeme Jordi, está formado por representantes de la administración local, identidades sin ánimo de lucro, ¿no? Hacéis, promovéis, fomentáis acciones para fomentar esos sectores productivos del territorio y el desarrollo rural y estáis desarrollando una línea en concreto de la jornada que nos ocupa hoy de acción sobre masovería rural. Entonces, pues seguro que es muy interesante por la experiencia que podáis compartir con nosotros a ver lo que estáis liderando desde vuestra entidad. Y presento también directamente a los otros dos participantes y si se os parece después de las presentaciones directamente, pues empezamos con unos 5 o 10 minutos, lo que vosotros os apetezca y consideréis para explicar vuestra experiencia desde vuestras responsabilidades. Nos acompaña también Albert Terrones, o Terrones, disculpa. Hola Albert, ¿qué tal? Buenos días. Es el responsable del servicio de vivienda del Ayuntamiento de Mataró. El Ayuntamiento de Mataró también está llevando a cabo una serie de iniciativas interesantes para esta jornada donde desarrollan, por ejemplo, el programa Yogen, Yes We Rent, que es posible que seguramente nos pueda explicar. Y tienen como objetivo compartir la necesidad de movilizar viviendas desocupadas, un tema que ha salido muchas veces en la jornada, y la voluntad de apoyar fórmulas de vivienda colaborativa. Creo que compartimos todos objetivos, inquietudes y a ver cómo podemos ver entre las administraciones cómo podemos apoyar estas iniciativas. Y por último, disculpa Alberto, y no menos importante, compañero, director general de calidad, rehabilitación y eficiencia energética de esta consellería, de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, que también están impulsando y trabajando sobre políticas de rehabilitación muy interesantes y que nos parecía también importante que estuviera en esta mesa para ver un poquito también desde la Generalitat Valenciana cómo podemos, cómo estamos empezando a trabajar estos temas y cómo podemos hacer entre todos, lo comentamos, para apoyar estos modelos de acceso a la vivienda, alternativos alternativos al modelo tradicional, como se ha comentado, de la venta del alquiler, que ya sabemos que es el operante en nuestro país, pero que era importante dar visibilidad a estos tipos de modelos alternativos y ver cómo podemos apoyarlos e impulsarlos desde las distintas administraciones. Sin más, directamente paso la palabra ya a Jordi, si te parece Jordi, nos comentas vuestra experiencia desde el Consorci y muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Buen día, gracias por invitarnos y la verdad al ver el primer planteamiento sobre la jornada dije, más soberbia urbana, yo estoy en rural, proyecto más sobera, pero ahora viendo un poco también la previa que nos habéis enviado y escuchando todas las presentaciones, digo, pues sí que encajamos en nuestro pequeño grano de arena, en todo lo que hace referencia a la vivienda, el acceso y las problemáticas que hay. Os paso una pequeña presentación. Vale, nosotros, tal como os comentado, somos un grupo de acción local, un grupo líder que estamos constituidos por entidades locales, los consejos comarcales de las comarcas del Solsonés, la Segarra, la Noia y después entidades productivas que representan sectores productivos del territorio, asociaciones de empresarios, de comerciantes, de turismo, de fundaciones de entidades sin ánimo de lucro, de discapacitados, porque al final los grupos líderes somos esto, desde el territorio la propuesta de acción es para desarrollarlos. Entonces, nosotros, a ver, va pasando, sí. Primero, si tú, ¿dónde estamos? Estamos en el centro de Cataluña. Nuestro ámbito de acción son cuatro comarcas de centrales y, concretamente, desde donde os hablo yo, esta mañana es la buhardilla de una masía donde estoy de alquiler y he hecho un poco de masovería porque también hemos hecho rehabilitación nosotros desde hace años con el propietario acordando un precio justo a cambio de unas obras y unas mejoras. Vea un poco el concepto este que estamos hablando. Es una comarca que le llamamos la comarca de las mil masías. Por lo tanto, en su tiempo había mil viviendas. Ahora no están todas, pero muchas. Y sabemos actualmente que hay un problema de acceso a la vivienda urbano muy importante, pero en el medio rural también. Y por la magnitud que tenemos nosotros, la escala es muy importante. Somos una comarca de 14.000 habitantes, una capital de 9.000 y el resto en hábitat disperso. Sí que la esencia es la masía. Hay masías grandes, masías pequeñas, que eran las que llamábamos las masoverías, donde estaba la gente que realizaba el trabajo del campo para los propietarios y que ahora tienen otras utilidades. Tenemos una economía diversificada y, por suerte, tenemos unos servicios básicos que están bastante bien. Tenemos el agua que llega por distribución a todas las masías, la luz, internet, más o menos. Pero bueno, la calidad de vida que se puede conseguir en este territorio es interesante. Entonces, para situaros un poco nuestro ámbito. Como estrategia de los grupos y comparto con los otros compañeros míos que tengo en Cataluña de otros grupos, trabajamos temas bastante que han ido saliendo. La repoblación y el retorno al medio rural. Y después, durante la pandemia y pospandemia, tienen mucha importancia. Hay mucha gente que se plantea ir a vivir otra vez al medio rural. Gente que lo ha abandonado y que quieren volver. Gente que quiere irse del medio urbano al rural. También trabajamos en la mejora de la calidad de vida. Es esencia del territorio, pero que se tiene que potenciar. La sostenibilidad y todo el tema relacionado con la mitigación del cambio climático. Recuperación del patrimonio y toda la dinamización de actividades económicas. ¿Cómo lo hacemos? Ayudas directas a actividades productivas para que se mantenga el tejido productivo necesario para que la gente pueda vivir. Y proyectos de cooperación y estratégicos donde trabajamos temas que pensamos nosotros por nuestra estrategia que son de interés. Y aquí entra todo el tema que trabajamos de más sobera y masíes no sostenibles. Porque era nuestro tema de trabajo para este territorio. Entonces, ¿cómo estamos? Y ha ido saliendo en diferentes de las aportaciones que ha habido. El parque de viviendas en los pueblos es antiguo y se encuentra deteriorado, ya sea en los núcleos o en las masías propiamente. Las familias propietarias muchas veces no tienen posibilidades, ya sea por raciones económicas o de la edad. Estamos con pirámides de edad de gente muy avanzada, de edad muy avanzada, que no se plantean rehabilitar esa vivienda para darle el uso a otras familias, a jóvenes, a gente que se quiera incorporar. Y muchas acaban deterioradas y perdiéndose. Las viviendas en el mercado de alquiler en nuestros pueblos son caras. En las ciudades muchísimo, pero aquí por el nivel de renta y por las características también. Y muchas han orientado al tema del turismo rural. Con sus pros, que nos favorece que venga el turismo, pero con sus contras queda poco parque de vivienda para los que realmente tienen que vivir. El colectivo joven que quiere residir no encuentra vivienda de alquiler. Y en nuestra comarca, aún sería una de las que están en una zona intermedia, pero si vamos a zonas más pirineo turísticas, es casi imposible. Y aquí en la Cataluña, digamos, central poco a poco y después de la pandemia está subiendo los precios porque hay mucha demanda de gente que quiere irse del medio urbano. Grupos de familias, familias tampoco lo encuentran. Hay viviendas en venta, masías sobre todo, que están obsoletas y sobrevaloradas. Te piden precios que después lo que tú tienes que aportar para rehabilitar no te lo puedes plantear. Y hay hoy en día propiedades que se dejan caer antes de buscar una solución a su uso. Que el propietario pueda llegar a un acuerdo con alguien para que se la arregle. Hay como unos tabús aún de la gente que viene de fuera es que me lo van a destrozar, es que lo voy a perder. Pues este tema también cultural es importante a la hora de plantearse un acceso a una vivienda. Os quería situar un poco en lo que nosotros nos estamos encontrando, pero que ya en el año 2013, cuando generamos el proyecto Masovera, ya lo veíamos también. Y el proyecto que lo hicimos en el marco de un proyecto de cooperación con otros compañeros de diferentes regiones de España, de Aragón, concretamente la zona de Teruel, nosotros, Galicia, Cantabria, Murcia y Almería, le pusimos este nombre que nos definía masías sostenibles, vivir en explotaciones rurales aisladas. Al final, el objetivo del proyecto era plantear la situación de cómo estaba el hábitat disperso y proponer acciones para su mejora. Cada región tiene sus características. Nosotros consideramos que estamos bien, por lo que os decía de que tenemos muchos servicios que llegan a la puerta de la masía, pero en otros territorios, como los compañeros de Teruel, es que el despoblamiento ha sido espectacular. Teruel existe, sus masías también, el tema de los desplazamientos, las calidades, bueno, pues todos pusimos en común nuestras experiencias para llegar a poder un poco trabajar unos ejes de acción, como podían ser la mejora de infraestructuras, el desarrollo de servicios a la población, la puesta en valor del modo de vida, actividades económicas complementarias, también se empezaba a trabajar todo el tema de la diversificación de la monocultivos agrícolas, con todos los subproductos del bosque, de cultivos alternativos y sobre todo un tema importante y que desde el 13 hasta ahora me parece que sigue siendo un tema clave, todo el tema de adaptación de normativa y actuaciones administrativas para permitir usos en muchas edificaciones rurales. En resumen, realizamos acciones de diagnóstico de situación, cada uno en nuestro territorio para poder plantear unas acciones específicas. Estudiamos la biomasa aplicada a las masías en 2013, el tema empezaba a hablarse, ahora es un tema que está ya muy en boca de la gente que se está actuando bastante, pero en sus inicios no era incipiente. Buscar líneas de ayuda para la mejora de las infraestructuras, jornadas formativas sobre las nuevas tecnologías y material educativo para la sostenibilidad. Cada grupo lo fue aplicando a su realidad. Voy rápido, pienso, pero para haceros un resumen y una situación. Y nosotros, por lo que concretamente se refiere a nosotros, habiendo visto esa situación previa de nuestras masías, nosotros teníamos claro que teníamos que trabajar bastante en el eje de la sostenibilidad para mejorar todo lo que son, volverle a dar vida a las masías y a los edificios de los núcleos rurales, apostar por la rehabilitación y la sostenibilidad energética, potenciar los materiales de construcción kilómetro cero, que eran los que cuando se crearon las masías se aprovechaban, la piedra, la teja que se elaboraba con el barro de la montaña de al lado, la madera de los pinos del monte, o sea, volver a este tema, capacitar a los agentes y a los habitantes para que puedan tomar decisiones adecuadas para la hora de mejorar su vivienda o planteárselo y analizar el urbanismo de la masía, porque está poniendo bastantes impedimentos a crecimiento, ya sea, por ejemplo, de un joven agricultor que se quiere vivir en su masía y que quiere ampliar la vivienda. Ah, no se puede tocar la estructura, pero todos esos temas aún están vigentes y nosotros nos planteamos trabajarlos a través del proyecto. ¿Qué hicimos? Estudiamos la situación de las condiciones de las masías, el aprovechamiento de biomasa, el estudio de la situación urbanística y administrativa y también el tema etnográfico era importante, recoger testimonios de la vida en la masía de gente que hoy en día ya no está, pero que también es importante a la hora de concienciar sobre su uso, sus valores. Hicimos esta parte de trabajo y creamos una serie de materiales que, como por ejemplo una guía que es la masía sostenible, unas pautas para que cualquier persona ajena a temas técnicos pudiese plantearse cómo mejorar su masía, su masovería a nivel de sostenibilidad. Después ya se pondrá en contacto con una ingeniería, con un técnico que le ayude en la parte más técnica, pero centrar este marco. Nos planteamos también unas jornadas técnicas que ya llevamos 10 ediciones donde ponemos en valor buenas prácticas y expertos, los mejores que podemos llevar de la temática para que expliquen sus experiencias a la gente y que tomen conciencia. Y hasta creamos una feria itinerante por los diferentes municipios pequeños para dar a conocer expositores, productos, tecnologías que pudiesen mejorar todo este planteamiento del proyecto. Esto fue el trabajo de Mas Sobera, de Masíes, Més Sostenibles, que es su continuación y hoy en día estamos siguiendo con el tema de las jornadas. De aquí una semana hago la décima jornada porque es importante todo el tema de concienciación y de dar a conocer buenas experiencias. Después también estamos trabajando conjuntamente con otras entidades en propuestas en materia de vivienda en el medio rural. Estamos trabajando un proyecto líder con otros compañeros que se llama Odiseo Viura Rural, que es para potenciar todo lo que es el retorno de los jóvenes, del talento a los territorios rurales. Es clave para retener población, regenerar población y nos hemos planteado los grupos líderes de ser como las antenas de acogida de esta gente que está pidiendo volver al medio rural para informar, canalizar sus peticiones y necesidades y nosotros derivar a quien realmente las pueda satisfacer. Y estamos ahora trabajando estos días, estamos cerrando un plan piloto de los municipios de acogida porque ahora hay un boom de acoger en el medio rural por eso tiene que hacer con condiciones. ¿Tu municipio tienes vivienda disponible? Sí. ¿En qué condiciones? ¿Privada o pública? ¿Tienes actividad económica que pueda dar trabajo a la gente que puede venir a vivir? ¿Tienes servicios? ¿Tienes orientación? Pues todo esto lo estamos intentando ordenar porque ya conocemos los booms. Son burbujas que salen, medios de comunicación y después el año siguiente ahí está. Pues no sé, nos hemos planteado este reto. También a través de la Generalitat hay diferentes iniciativas de proyectos piloto para todo el tema de vivienda sobre todo. Están saliendo muchas iniciativas y algunas hoy se han hablado aquí. Yo precisamente las he ido conociendo estos días previos que me he ido informando y hoy, pero la Asociación Masías per Viure como ecosistemas de herramientas para la formación. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Solsona, que es nuestra capital del comarca, una bolsa de vivienda y hasta de locales, comerciales, vacíos para generar la actividad. Los Ateneos cooperativos, que son formas cooperativas que cada vez tienen más importancia, también están trabajando en jornadas, en concienciación, en buscar herramientas, en la financiación para que todo el tema de vivienda social cooperativa pueda seguir. Hay acciones en Twitter de gente que están trabajando, repoblen cazadores de masías que están poniendo en valor el patrimonio este que tenemos, ¿no? Y proyectos que ahora empezamos a trabajar, como son herramientas para la repoblación, que es una serie de micropueblos que se están asociando y agrupando para poder afrontar todo este reto. Tornemos pueblos, volvemos a los pueblos, un proyecto que quiere potenciar la cooperativa de viviendas rurales, construir una lanzadora, o sea, que realmente ahora es un momento donde todas las iniciativas cooperativas, sociales, de todos estamos trabajando, que tenemos que cooperar más para que no sea otro boom, sino que realmente sea un futuro para el medio rural, que es muy importante porque nos ha aguantado crisis, la económica, la actual pandémica y pensamos que es importante. El tema urbano es muy duro porque es una concentración de muchos problemas en poco espacio, pero en el medio rural también lo tenemos y nuestra visión y ganas de trabajar es en estos sentidos, la sostenibilidad y todo el tema alrededor de la vivienda. Os quería un poco esto, situar en el proyecto, si queréis más información, contactos, los tendremos a partir de hoy y desde las iniciativas que vayamos trabajando, pero os quería hacer esto, una situación de nuestro proyecto, que lo conozcáis porque es un grano más de arena en todo lo que las diferentes entidades, ya sea locales, autonómicas, estatales, vamos trabajando y que bueno, vamos aportando a nuestro territorio rural. Hasta aquí un resumen, si después tenéis alguna aclaración, la hacemos sin ningún problema. Muchísimas gracias Jordi, yo creo que es súper interesante, es verdad que nos focalizamos muchas veces en el ámbito urbano porque realmente existe otro tipo de emergencia para nosotros, al menos desde la Consellería de Vivienda, la emergencia habitacional no la circunscribimos únicamente al ámbito urbano y evidentemente, evidentemente en el tema de desahucios, etcétera, etcétera, falta de accesibilidad de vivienda a los colectivos más vulnerables, pero también hay una apuesta importante, ya antes de la pandemia, pero ahora mucho más agudizado por todo lo que comentabas de la accesorio a la vivienda en el ámbito rural y también de la repoblación, justamente de la lucha contra la despoblación, la Generalitat Valenciana ha creado la agencia contra la despoblación y estamos un poquito viendo entre todas las consellerías de forma transversal cómo podemos aportar a esta problemática y en ese sentido por eso siempre os miramos hacia Cataluña, que estáis con proyectos bastante avanzados en este sentido y nos parecía interesante compartirlo con vosotros, así que seguro que más adelante os contactaremos a ver cómo podemos compartir experiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Pues pasamos la palabra directamente, comemos un poquito así justitos de tiempo Albert, para que nos comente desde el Ayuntamiento de Mataró las experiencias que estáis llevando a cabo en estos tipos de modelos alternativos de acceso a la vivienda. De acuerdo, vamos allá. Sobre todo, antes que nada, agradecer a la organización. Para nosotros es un placer y además parte del proyecto el poder compartir lo que hemos hecho y sobre todo las dudas de lo que hemos hecho y bueno, un poco para animar a quien quiera seguir intentando estas medidas y aprender de las cosas que habéis dicho y realmente es muy provechoso. Bueno, entiendo que tenemos poco tiempo, yo también he preparado una pequeña presentación que me servirá para no irme mucho por las ramas. Si nadie me dice nada, entiendo que lo estáis viendo. Yo no os veo a vosotros. Sí, perfecto. Lo vemos muy bien. Qué bien. A ver si consigo veros a vosotros, que siempre es más agradable. Ahí estamos. Bueno, Mataró, para los que no os conozcáis, es un municipio cerca de Barcelona, 128.000 viviendas. Dejadme empezar la presentación haciendo una pequeña referencia al para qué, no al... No sé, aquí. Exactamente. El por qué y el para qué del proyecto que presentamos hoy, que es este proyecto UGEM, que tiene el acornismo inglés de Yes, We, Ren. Un poco para explicar de dónde sale el tema. Una, muy evidente. Todos conocemos que existe una enorme tensión en el mercado de vivienda, una crisis permanente, especialmente centrada en el mercado del alquiler, manca de oferta, exceso de precios, etcétera, que no voy a desarrollar. Y que esta tensión en el mercado del alquiler es contradictoria o es paradigmática con la existencia a la vez en nuestras ciudades de todavía vivienda vacía. Y además, eso en un contexto de un mercado del alquiler que tiene un funcionamiento que para nosotros es poco adecuado, es ineficiente y que a veces hacemos la broma entre los compañeros de que convierte el alquiler en un deporte de riesgo. Tanto para los propietarios que trabajan sin red frente a personas particulares que pueden tener sus destinos y sus circunstancias que afecten finalmente y que impacten sobre el patrimonio de un propietario, como respecto al inquilino que se ve sometido a inestabilidad, a motivación de precios, etcétera, y donde además de este comportamiento de deporte de riesgo existe un evidente desequilibrio de poder entre los dos agentes que interlocutan en este mercado. Entre propietarios e inquilinos es un poco lo que refleja esta imagen. Frente a esto, como administraciones públicas, nuestro trabajo es de intervenir en este mercado para modularlo, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más adecuado, intentando buscar formas que beneficien a todas las partes por igual. Y para ello nos planteamos dos retos. Uno, como administraciones públicas locales, para conseguir vivienda asequible, o bien la construimos, o bien la compramos, o bien buscamos alianzas, formas de colaboración con propietarios particulares de vivienda en alquiler en particular, para que entre todos busquemos oportunidades para que esa vivienda privada entre, aunque sea temporalmente, en el segmento de vivienda asequible. Ese es un reto que nos planteábamos, que nos planteábamos en nuestro plan local de vivienda, en nuestro plan de mandato. Pero luego había un segundo reto, y es el estar atento a todas estas iniciativas, a todas estas oportunidades que surgen en el ámbito de la vivienda colaborativa, que es lo que nos habéis estado comentando en la mayor parte de intervenciones, y viendo lo que está pasando en Europa, viendo lo que está pasando en otras ciudades, cómo las políticas de vivienda cada vez están tomando más conciencia de que las administraciones solas no hacemos nada, que hemos de buscar alianzas con los diferentes agentes que participan en el mercado, pero que, entre otros, existe una enorme potencialidad por parte de la propia comunidad para autogenerarse su propia vivienda asequible. Conocemos las experiencias de las cooperativas en sección de uso, y experiencias como la de UBRIMPORTES, que habéis comentado aquí, me parecen especialmente ilustradoras de exactamente eso, de la capacidad que tiene la comunidad para autogenerar su propia vivienda asequible, y por lo tanto transformar un poco la política de vivienda en un tema exclusivamente top-down, en el que las administraciones públicas somos los únicos responsables de proveer vivienda asequible, a un modelo diferente en el que buscamos alianzas y colaboraciones con diferentes agentes, y particularmente con agentes de la comunidad. Frente a ello, el proyecto Ayugem, ante este escenario, tenemos la suerte de ser un proyecto de las Urban Innovative Actions, en este caso la convocatoria impacta mucho y define mucho cómo es el proyecto, dos palabras respecto a la convocatoria, las Urban Innovative Actions son proyectos financiados en el FEDER, y al final de toda la normativa habla de lo que son las Urban Innovative Actions. ¿Se ha cortado? Sí, Albert, creo que te has quedado congelado. Además suponga un cambio radical de orientación, ¿sí? Ahora has vuelto, sí. ¿Ah, me había ido? Sí, sí, se había congelado la... O sea, espero que no mucho rato. No, muy poquito. Yo creo que estabas comentando el trabajo de las fórmulas cooperativas, de las cooperativas de inquilinos. Vale, de acuerdo. Luego había explicado que el proyecto se enmarca en estas acciones urbanas innovadoras, es una convocatoria de la Unión Europea que lo que pretende es dar apoyo a iniciativas experimentales que deben ser proyectos que no se han hecho nunca en ningún sitio de Europa como mínimo y que además deben suponer un cambio de orientación radical respecto a las formas de abordar un problema público. Y eso impacta mucho en cómo es el proyecto. Lo que planteamos nosotros es lo que decías al principio, Elena, buscar de qué forma, por medio de la economía social y cooperativa, podemos generar oferta alternativa de vivienda asequible y estable en la ciudad, y en particular lo que planteamos es esto, cómo podemos buscar fórmulas cooperativas entre demandantes de vivienda social, de vivienda de alquiler, perdón, no social, que permitan ofrecer condiciones favorables a los propietarios y a los inquilinos. Y voy un poco a esto en detalle. Algunos datos técnicos del proyecto. Es un proyecto que tiene un presupuesto importante, que son estos más de tres millones de euros, con un plazo de ejecución muy corto para tanto presupuesto y tanto reto, y que lo trabajamos en consorcio con diferentes agentes de la ciudad, particularmente con la Fundación Unida Cooperados, que es la entidad que integra toda la tradición cooperativa de la ciudad, que es muy importante. Trabajamos también con la Diputación de Barcelona, que nos ofrece la posibilidad de extender el proyecto a otros ayuntamientos, de también adquirir conocimiento y de obtener soporte jurídico. Luego hay una entidad del tercer sector que nos ayuda a que las obras que hagamos las hagamos además con colaboración con jóvenes que se están formando para este tipo de actividad de auxiliar de rehabilitación. Y luego tenemos dos socios científicos que nos ayudan tanto en el enmarcamiento teórico del proyecto como en la evaluación, que son el Tecnocampus de la Universidad Autónoma y el Tecnocampus, que es una universidad que tiene espacio aquí en la ciudad. En todo caso, concretamente, ¿qué hacemos desde el ayuntamiento? Por una parte tenemos una pata del proyecto, que lo que hacemos es movilizar vivienda vacía. En este punto del proyecto no es especialmente innovador. Recogemos experiencias que se han hecho ya en muchos otros sitios. Tenemos una subvención a la rehabilitación para propietarios que plantean rehabilitar su vivienda de hasta 16.000 euros. Además, incidimos particularmente en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética de la vivienda, tanto forzando a que se hagan obras en este campo en particular como limitando la subvención en base a estas actuaciones. Además, ofrecemos la posibilidad de que el propietario delegue las obras al ayuntamiento y, por tanto, somos nosotros los que directamente podemos ejecutar las obras, pensando en estas viviendas que están un poco abandonadas o despreocupadas por el propietario. Garantizamos el alquiler, en este caso por medio de un seguro ahora mismo. Garantizamos los daños también, en este caso por medio de un seguro. Y, además, el propietario puede tener otros incentivos, como son los incentivos fiscales que tienen que ver tanto con el IBI como con el impuesto de la plusvalua. Insisto, esta no es la parte innovadora del proyecto. Lo que es realmente central y que justifica el proyecto es para qué captamos estas viviendas. Estas viviendas las captamos desde el ayuntamiento de momento para canalizarlas hasta estas iniciativas de colaboración ciudadana entre consumidores de vivienda. Alrededor de lo que hemos denominado el concepto este de cooperativa de inquilinos. Una cooperativa de inquilinos que sería este entorno de colaboración, de cooperación entre consumidores de alquiler. Por lo tanto, estamos hablando de una cooperativa, en este caso mixta, entre una cooperativa de consumo y una cooperativa de vivienda, que tiene dos objetivos. Una, evidentemente, ofrecer condiciones más favorables para los propios socios. Son personas que buscan acceder al mercado del alquiler de forma conjunta para, de esta manera, igual que las cooperativas de consumo se agrupan para interlocutar con productores y, de esta manera, obtener condiciones más favorables, una cooperativa de consumidores de alquiler, realiza la misma función. La gracia que tiene esto es que la finalidad que... Sí, es que vamos con un poquito de retraso, simplemente para dejar dos minutitos, aunque sea al final, para Alberto, por si podemos ir un poquito más rápido, porque está prevista la clausura por parte del vicepresidente, que veo que ya está por ahí conectado. De acuerdo, sencillamente, hago un minuto para citar esto, que la cooperativa tendría esta finalidad de ser una persona jurídica que alquila y, por tanto, pasar de un mercado de personas físicas a un mercado en el que el inquilino pasa a ser una persona jurídica y, por lo tanto, puede tener un fondo de garantía, puede tener una solvencia y puede, sobre todo, ofrecer un valor añadido al propietario, finalmente, en tema de ejecución de obras, de seguridad en el pago, de gestión de la demanda de alquiler y de otros servicios. Os pasaré si eso el PowerPoint con el no lo haré ahora. Tenemos varios vídeos en particular. Quería mostraros un vídeo de lo que es la parte más mágica del proyecto y es cuando, efectivamente, encontramos un grupo de personas que aceptó el testigo de convertirse en la primera cooperativa de inquilinos de Mataró y pasar a ser la cooperativa que ahora mismo gestiona la demanda del proyecto y que, en breve, pasará a hacer estas funciones que hace el ayuntamiento. No avalto más, pero tendréis el vídeo inspirador. Disculpa. Fenomenal. No, no, para nada. Sí, facilitanos por toda esta información y así lo podemos trasladar a todas las personas que se han conectado y tienen interés en estos proyectos. Y fenomenal. Muchísimas gracias, Albert, por contarnos vuestra experiencia desde el ayuntamiento. Y, para finalizar, le damos la palabra a Alberto Rubio, Director General de Calidad y Rehabilitación y Eficiencia Energética de la Generalitat, también para que nos comente un poco cómo ves todas estas experiencias desde vuestro punto de vista. Muchas gracias, Elena, por la invitación a la organización, por este esfuerzo mayúsculo y extremadamente útil. Es decir, ya a título personal, para arrancar, y entiendo para todos los agentes que estamos hoy aquí reunidos. Creo que es un buen síntoma, Albert, que nos quedemos ahí con las palabras en la boca, ¿verdad? Porque quiere decir que aún quedan muchas conversaciones pendientes y te digo ya que recurriré enseguida a Elena para que nos ponga en contacto y nos puedas trasladar ciertos puntos muy concretos de estas experiencias en Mataró que nos preocupan. Porque un poco estos modelos, digamos, alternativos, por simplificar, de recuperación de las viviendas, para nosotros tienen como dos grandes virtudes. Hablo de los mecanismos de cooperativa y los mecanismos, por ejemplo, de masovería, que creo que son diferentes y mi propuesta es que se aplica en ámbitos diferentes y en casuísticas diferentes. La gran virtud que vemos desde la consellería de estos mecanismos es que, por una parte, están proporcionando una manera de acceder a la vivienda alternativa al tiempo que está poniendo en primer lugar una cuestión que desde la Dirección General de Rehabilitación, como no podría ser de otra manera, nos preocupa en extremo y es que pone en primer término el deber de conservación del patrimonio. Se está anteponiendo tanto el acceso a la vivienda como el deber de conservación a el derecho a la propiedad. Y creemos que esa es la clave al final de estos mecanismos y en esa línea trabajamos. Es verdad que no hemos podido aún implementar de manera efectiva ninguno de los proyectos que tenemos ahora mismo entre manos. Sí tenemos dos proyectos piloto que están ahora mismo arrancando y que diré dos palabras rapidísimas al respecto. Pero sí antes quería hacer como una distinción, por lo menos para compartir esta reflexión, por si consideráis que tiene sentido, porque, insisto, todas las personas que me han precedido son personas que tienen una experiencia muchísimo más dilatada en este ámbito. Pero nosotros sí que estamos trabajando con la premisa de que la masovería urbana, o sea, la masovería es especialmente útil en estos ámbitos en los que, como bien señalaba Jordi, hay un deber de conservación que no se está manteniendo al tiempo que no hay propiamente un mercado articulado que le dé salida a ese patrimonio. En la medida en la que muchas veces es tal la desproporción del coste de rehabilitación respecto del valor de ese bien en cuestión, que la gente está prácticamente dispuesta a verlo caer antes que deshacerse de algo con el que tiene algún tipo de vínculo, digámoslo de esta manera, y que no compensa esa retribución económica. Y ahí creemos que entra de lleno esa gran oportunidad, que son esas fórmulas de restitución del deber de conservación por medio de una convergencia de intereses. El propietario no quiere desprenderse de esa propiedad al tiempo que hay ciertas personas interesadas en, no siendo propietario, vivir ahí, mantener ese bien. Digamos, eso lo estamos aplicando ya en un caso piloto que por cierto nace de una propuesta ciudadana en un proyecto pionero en la comunidad valenciana de presupuestos participativos. Nos han solicitado en un municipio pequeño de la comarca del Alcalatén, Lucena del Cid, que la Generalitat intervenga adquiriendo masías de ese término municipal y disponiéndolas para sistemas de masovería, en este caso muy vinculadas a la explotación agroalimentaria. En segundo término, estamos también trabajando cuestiones relativas al cooperativismo aplicado al ámbito de la rehabilitación y en este contexto a mí me parece que es especialmente válido el trabajo en el ámbito urbano, en la medida en la que es en esos espacios en los que sí hay un capital reconocido por ese bien inmueble muchas veces es superior al coste de rehabilitación con lo que las cooperativas de rehabilitación y en este caso nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que las cooperativas de rehabilitación en todo caso tienen que ser integrales las cooperativas de rehabilitación pueden trabajar con mecanismos de financiación muy ventajosos en la medida en la que el bien que respaldaría esa financiación es cuantioso. Entonces, eso es únicamente aplicable en el caso del ámbito urbano y sí que estamos trabajando en ese modelo en especial para aplicar estos fondos europeos que como sabéis se están articulando desde la comisión y que ya están aterrizando y se tienen que ir concretando en mecanismos concretos. Pues bien, estamos trabajando con cooperativas integrales de rehabilitación de manera que sean esos cooperativistas los que gestionen los fondos europeos para la rehabilitación concreta de esos inmuebles. Entonces, estamos trabajando con esa distinción de partida y en estos dos digamos casos nacientes. más que trasladaros experiencias concretas lo que desde aquí podíamos trasladar es este esquema de trabajo distinguiendo clarísimamente más obería de cooperativa de rehabilitación creyendo que son ámbitos completamente distintos y que cada uno tiene sus funcionalidades al tiempo que estamos lanzando estas iniciativas que esperamos se materialicen pronto y de las que esperamos también poder sacar conclusiones contactando de nuevo con vosotros para que nos podáis trasladar experiencias al respecto. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por compartir lo que estáis lo que tenéis entre manos en la Dirección General de Rehabilitación lo compartiremos a ver lo que podemos aportar desde la Dirección General de Vivienda y creo que esta mesa se ha quedado muy cortita con lo cual tendremos que organizar otra sesión conjunta aunque sea de trabajo para hablar entre administraciones de distintos estamentos para ver lo que estáis haciendo desde Cataluña Andalucía estaba previsto que participara pero finalmente no ha podido participar con lo cual queda pendiente hacer otra otra sesión para compartir planteamientos y ver cómo podemos desde las administraciones impulsar apoyar este tipo de iniciativas de modelos de acceso a la vivienda alternativos al modelo tradicional. Sin más no me voy a retrasar más porque ya son la una y seis minutos y está previsto para la clausura de las jornadas y agradeceros sinceramente a todos vuestra participación y asistencia a la jornada. Paso la palabra a Fabiola o a María José ya no sé aquí discúlpame María José tienes el micro nada simplemente para Fabiola yo ya yo me retiro yo ahora simplemente estaba aquí en representación de Gemma Fajardo además como como directora de estos de esas trece ediciones del seminario de derecho cooperativo y ha sido un placer tenerlos a vosotros y escucharos a todos y nada y ya dejo en manos la mesa de Fabiola que es la vicedecana gracias gracias a todos pues muchas gracias buenos días buenas tardes ya afrontamos el final de este decimotercer seminario de derecho cooperativo denominado innovación en el acceso a la vivienda rehabilitación y masovería urbana que como bien apuntaba María José ahora dirigido por Gemma Fajardo a quien aprovecho para felicitar por su reciente nombramiento que le ha impedido por esos problemas de agenda no podernos acompañar aunque estoy bien segura de que le hubiera encantado quisiera también felicitar a las entidades organizadoras a Ayudescop a FECOBI y a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación Urbana puesto que se trata como ha comentado la profesora y compañera de Facultad María José Baño de una actividad ya consolidada de lo cual no cabe menos que felicitarse sobre todo por la trascendencia que tiene y que se ha podido ver a lo largo de la sesión de hoy porque se trata de un foro de intercambio de conocimientos y experiencias que nos están haciendo avanzar y encontrar cauces de solución y diría innovación en diferentes materias o ámbitos como las que hoy se han avanzado en relación al acceso a la vivienda un acceso a un bien de primera necesidad un acceso imprescindible para garantizar un derecho fundamental que se ha revelado más necesario que nunca aunque nunca haya dejado de serlo sobre todo a raíz de la pandemia y de esa urgencia y emergencia de tener un techo donde cobijarse y ponerse a cubierto donde encontrar seguridad pero también y por eso lo de que siempre ha sido necesario donde ver respetada y asegurada la dignidad de la persona he tenido la oportunidad de acompañarles durante la jornada y he podido comprobar la calidad de las intervenciones y el interés y utilidad y servicio público que se está prestando y que las mismas representan son creo imprescindibles esas miradas comparadas esas experiencias exitosas que se están desarrollando ya afortunadamente en diferentes territorios y de las que no cabe más que aprender y seguir porque todo hace ver que por fin estamos en el camino correcto que hay voluntad de avanzar y conseguir cada vez más logros que hay una verdadera articulación y corresponsabilidad entre la iniciativa social y las administraciones públicas y que sobre todo el sector público se ha puesto las pilas está por la labor de diseñar y ejecutar políticas públicas y aplicar recursos destinados a hacer accesible la vivienda en medio urbano pero también rural no nos olvidemos del mundo rural a través de diferentes mecanismos entre otros como este que se analizaba hoy de las masoverías son muchos desde luego los colectivos sociales particularmente los grupos de población vulnerables mayores jóvenes y personas con escasos recursos económicos que pueden beneficiarse de estos nuevos modelos que se están impulsando como decía coordinadamente entre sociedad civil organizada y administraciones públicas y sin más y agradeciéndoles el trabajo intenso desarrollado y a la carrera como siempre a lo largo de la jornada de hoy me corresponde dar paso y ceder el uso de la palabra a la directora general de vivienda y regeneración urbana de la generalitat valenciana a Elena Azcarga para que nos exponga las conclusiones alcanzadas cuando quieras Elena Muy bien muchísimas gracias Fabiola muchísimas gracias por el apoyo desde la Universidad de Valencia y también a través de Udescop y junto con FECOV y que habéis organizado esta jornada tan interesante porque creo que son importantes y son necesarios encuentros como estos en los que nos podemos compartir experiencias porque difícilmente van a ser modelos alternativos y de acceso a la vivienda si se desconocen y lo que ha quedado bastante patente es que todavía al menos están en esta comunidad en otras están un poquito más avanzadas estos modelos de autoconstrucción cooperativismo en materia de vivienda y más sobería urbana son totalmente desconocidos todavía con lo cual es importante dar visibilidad a este tipo de iniciativas para hacer un resumen muy rápido de la jornada y también agradecer a Amparo que hoy hay aquí de Hogares Compartidos y las compañeras que han participado en la primera mesa hasta mañana muchísimas gracias por estar toda la mañana con nosotros simplemente por no repetir todo lo que hemos ido compartiendo esta mañana algunas palabras clave que me he ido apuntando a lo largo de la jornada y que me parecían importantes en la primera mesa hemos hablado de colaboración de compartir de acompañar de redes de solidaridad y sobre todo una circunstancia que me ha apuntado especialmente que es la demanda invisibilizada de los tipos de perfiles y de personas con las que trabajáis personas mayores colectivos en situación de especial vulnerabilidad y que es verdad que no estamos llegando desde las administraciones públicas y hacen falta tenerlos en cuenta y soluciones y que esas unidades de convivencia que poco a poco sí que se van como desligando ¿no? Al principio el registro de demandantes pues tenía que tener una relación de parentesco con las personas con las que convivían poquito a poquito yo creo que sí que estamos avanzando nuevos modelos de unidad de convivencia fuera de la relación familiar tradicional pero todavía no estamos llegando como muy bien habéis expuesto a este tipo de perfiles y demanda invisibilizada que todavía están en exclusión residencial en la segunda mesa hemos aprendido muchísimo las distintas experiencias que nos habéis aportado desde proyectos que ya están en práctica que ya están en práctica y no con pocas dificultades habéis puesto en práctica en relación a la masovería urbana y también acabando con un proyecto a una escala un poco mayor que también ha aplicado a los temas de regeneración urbana como hemos visto en el barrio cementerio de Alicante muy interesante y creo que también he comentado con Alberto director general de rehabilitación que podremos trabajar sobre vuestra experiencia y ver cómo podemos aprender de las dificultades para mejorarlas desde esta administración se ha hablado de también finalmente con distintas administraciones públicas pues cuál es el papel cuál es el papel de las administraciones para apoyar este tipo de iniciativas y algunas palabras que se han puesto sobre la mesa a raíz con lo local y lo comunitario inclusión social y capacitación profesional no sólo hablamos de acceso a la vivienda sino también de que este acceso sirva para que las personas que las habitan les pueda servir para avanzar también en el resto de sus necesidades vitales donde la vivienda pues es el bien inicial necesario para poder desarrollar esos proyectos de vida de todas las personas y finalmente por no extenderme más agradecer nuevamente la organización y esperamos que poder así recordar que tenemos el viernes que viene una segunda jornada María José también dedicada a los modelos de innovación en el acceso a la vivienda relacionados con la cesión de uso y el cohousing también estamos trabajando en ello en colaboración con la universidad también van a ser muy interesantes y recordar que el viernes que viene nos vemos también en esta segunda jornada y ya está hasta aquí la intervención y paso la palabra directamente a FECOBI a Vicente Diego al presidente de FECOBI para que nos pueda también clausurar la jornada muchas gracias a todos de nuevo muchas gracias Elena damos la palabra efectivamente al presidente de FECOBI Vicente Diego Ramón cuando usted quiera consigo verlo ahora Elena para la presentación yo voy nomás puntualizar que esta hoy las tres sesiones hacen mucha falta la colaboración público-privada nosotros la llamamos la colaboración público-cooperativo porque creemos y como ha dicho en el resumen anterior Elena hay que hacer otra jornada para profundizar para el intercambio porque hay un aspecto que yo quería decirlo sobre todo a Gema y Amparo esta mañana porque la gente mayor y no tan mayor viven solos y no quieren vivir solos o no queremos vivir solos habría que ver y la gente que no necesitamos las ayudas que no somos vulnerables que no tenemos ningún problema cómo podría estudiarse y esto lo dejo encima de la mesa y yo después veremos cómo lo hacemos para ver la gente que antes se decía que éramos normales ahora no se puede utilizar esa palabra pero cómo podríamos buscar una ayuda para que los que nos sobra casa las casas que hay vacías y la gente que necesita estar acompañada y de generar edificios en los pueblos y en las ciudades esto de una forma cooperativa se puede realizar yo creo que ha sido muy interesante las experiencias que se han aportado pero yo le paso la pelota a Ayudescop y a la consellería para que realicemos una jornada para ver eso cómo es posible en un futuro muy próximo yo sin más quiero en nombre de la Aceleración de Cooperativas de Viviendas daros las gracias así como desde la Confederación Española la que soy vicepresidente y de Social Housing Europe que vamos en esa línea creo que ha sido muy interesante y vamos a continuar trabajando hasta el Díaz que ve que ha dicho Elena gracias le paso la palabra al conseller de Vivienda Héctor esperamos tus alentadoras palabras muchas gracias por la por la intervención estoy segura de que recogen el testigo a continuación efectivamente para clausurar el acto tengo el placer de dar la palabra por último a un antiguo compañero y profesor de la facultad o también en ejercicio de cargo público como tantos compañeros y compañeras como Jaime Mafajardo egresados de nuestra institución de lo cual nos apreciamos compañero también de inquietudes políticas y deseos de un nuevo mundo más justo que el que tenemos donde la vivienda especialmente en la comunidad valenciana llegue a ser más pronto que tarde un derecho accesible garantizado y protegido desde el poder público agradezco su presencia en este acto de clausura y sin más le cedo la palabra al honorable vicepresidente Segón de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática el señor Héctor Ioco cuando quieras Héctor tienes la palabra Molt bé doncs moltes gràcies vicepresidenta economia planificació i campus de la facultat de dret de la Universitat de València Fabiola Meco companya i amiga un plaer poder tornar a veure encara que siga a distància i una abraçada ben porta amb tot el calor que és possible per aquest mitjà directora general d'habitatge i regeneració urbana Elena Azcárraga president de la Federació de Cooperatives d'Habitatges i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana Vicent Diego representants de l'administració del món acadèmic de la societat civil amics amigues bon dia seré breu porteu tot el matí parlant i crec que és l'hora de dir algunes paraules molt ràpides que li donen en algun sentit també a la meva intervenció i en general a la discussió que heu tingut sabeu que el passat 7 de setembre es va signar un conveni de col·laboració entre la vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica la Universitat de València per mitjà de l'Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa i la Federació de Cooperatives d'Habitatges i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana L'objectiu primordial d'aquest conveni recordareu dintre del qual s'emmarquen aquestes jornades era precisament promoure fórmules amb la capacitat d'oferir eixides a l'emergència habitacional que pateix el nostre territori Aquestes fórmules aquestes eixides a l'emergència habitacional es produït en un context molt clar avui que ja ningú discutit d'emergència climàtica i això segurament demana que siguin erigides sobre els principis de justícia social i sostenibilitat mediambiental i és fonamental per aconseguir aquest objectiu desenvolupar no només noves formes de construir o de rehabilitar sinó també fonamentalment noves formes d'habitar els nostres espais quotidiens i això requerit convocar tot el coneixement de les nostres institucions governamentals de les nostres institucions tècniques acadèmiques tal com s'ha fet avui precisament amb la celebració d'aquestes jornades crec que és un espai en què s'han debatut qüestions fonamentals tant per al cooperativisme com per a les polítiques d'habitatge i jo vull ficar en aquesta breu intervenció en valor la participació de col·lectius d'experts d'expertes que conegueu de forma profunda i exhaustiva pormenoritzada els reptes habitacionals els que ens enfrontem i que tenen a veure amb aquestes idees de justícia social d'emergència climàtica d'emergència habitacional i definitiva crec que aquest coneixement ens aporta fórmules que ens permetran afrontar-los des d'una mirada solidària que té molt a veure amb el cooperativisme crec que la jornada ens ha permès conèixer moltes coses conèixer els perfils sociodemogràfics les necessitats d'habitatge dels col·lectius vulnerables ens ha permès en definitiva tindre coneixement per oferir a la societat valenciana una gestió més eficaç i més eficient que en definitiva és l'objectiu que crec que tots perseguim una mostra més de rellevància d'habilitar espais en els que els sectors comunitari públic i privat com dia amb molta saviesa Ramon puguen dialogar i compartir experiències crec que aquest ha estat el sentit de les jornades i ens hem de felicitar per això és d'aquesta convicció que sorgeix la nostra col·laboració amb la Federació de Cooperatives d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i amb la resta d'organitzacions que han prespart en aquestes jornades hem pogut conèixer a més a més experiències que crec que són enriquidores i que ens demostren la possibilitat de combinar el dret a un habitatge digne amb pràctiques alternatives a les convencionals com és el cas de la masoveria urbana de la que estàveu parlant fa una estona una pràctica que a casa nostra avança hem de dir-ho aquí avui fonamentalment gràcies a l'impuls de l'economia social i del cooperativisme per la nostra part des del sector públic compartim la prioritat d'impulsar iniciatives que afavorisquen la rehabilitació del nostre patrimoni edificat podeu comptar amb nosaltres ho repetís podeu comptar amb nosaltres i acabi amb alguna idea adicional m'agradaria recordar abans d'acabar aquestes jornades l'article 47 de la Constitució que establit el dret a un habitatge digne de tota persona a un habitatge digne i adequat i quan parlem d'un habitatge digne i adequat crec que parlem d'alguna cosa més que quatre parets parlem d'una porta d'entrada a la emancipació especialment per a la nostra joventut implica assegurar també el dret a l'ocupació assegurar el dret a la cultura a l'oci parlem en definitiva de garantir els drets socials com a pilar fonamental de l'estat democràtic i de dret que la nostra Constitució proclama parlem en definitiva quan ho fem de dret a l'habitatge d'una necessitat universal i d'un primer pas per a que qualsevol persona puga tindre una vida digna i puga tindre un cert dret a l'autoestima crec que aquest article està íntimament connectat amb un altre que a mi em sembla fonamental i una pedra angular de la nostra Constitució social i política que és l'article 9.2 que obliga els poders públics a promoure les condicions que siguin necessàries i a establir les normes que siguin pertinents per a fer efectiva la igualtat per a fer efectiva la llibertat i en definitiva els drets que la nostra Constitució reconeix entre ells el dret a l'habitatge impedint si cal els obstacles que dificulten gaudir-los en plenitud ho repetís impedint els obstacles que fan impossible gaudir els drets socials que la Constitució proclama i entre ells els obstacles estan les pràctiques especulatives que obstaculitzen el dret a l'habitatge a l'habitatge la voluntat ferma de garantir l'article 47 a tota la ciutadania de la nostra terra és la raó que ens ha portat a estar en els despatxos que avui ocupem i en definitiva també a estar en aquestes jornades de les que ens sentim molt honorats d'haver pogut participar en aquest camí continuarem treballant us agraïs de veritat l'esforç i espero que hagin estat profitoses moltes gràcies moltes gràcies per les teues paraules i el compromís de les institucions en aquesta tasca imprescindible i tanquem gràcies a tots i totes els que havíeu estat a l'altre costat no sé si Maria José vol afegir alguna cosa per atacar no Fabiola et corresponia a tu moltíssimes gràcies gràcies a tots els assistents gràcies al vicepresident moltíssimes gràcies per la participació i per aquesta col·laboració que estem desenvolupant junts moltíssimes gràcies de veritat ens veiem el divendres que ve adeu moltes gràcies a tots gràcies a tots moltíssimes gràcies 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 moltíssimes gràcies ¡Gracias!